Bueno, buenos días a todos y doctora Falvo, realmente es un honor para los necochenses que usted haya elegido a nuestra ciudad nuevamente para realizar esta jornada, nos honra y realmente estamos muy agradecidos y una bienvenida, una cálida bienvenida, no solamente a la dirección de la Procuración de la Provincia, sino también a todos quienes nos acompañan desde los distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, que seguramente para muchos les debe haber resultado inclusive hasta compleja la llegada, así que realmente un doble agradecimiento por el esfuerzo y por comenzar así a esta hora tan temprano en lo que va a ser seguramente un día de fuerte trabajo a lo largo de todo este jueves. Y muy brevemente, resaltar que para nosotros es muy importante esto. Le damos una, desde el municipio de Necochea, desde el gobierno local y en representación de toda la comunidad, le damos una gran trascendencia porque reafirma la lucha por la capacitación de todos los equipos profesionales en pos de una mejor justicia, en pos de nuevos paradigmas, en pos de nuevos caminos que se deben recorrer en este trabajo conjunto entre los distintos poderes para poder llegar a administrar la mejor justicia posible para nuestros vecinos de la Provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, también, si me permiten, un agradecimiento especial porque hoy es un día que para nosotros es un día importante porque conmemoramos también los dos años de la desaparición física del doctor Raúl Alfonsín, del primer presidente de la democracia, un hombre de derecho, un hombre que fue no solamente el constructor de la democracia moderna que tenemos desde hace ya casi tres décadas, sino también un hombre que llevó a la Argentina al Estado de Derecho sentando las bases de toda esta libertad, de toda esta construcción que nosotros tenemos hoy día. Así que también entiendo que un poco esto es de alguna forma también un homenaje a un hombre que dedicó su vida a la construcción del Estado de Derecho. Así que, nuevamente, para terminar, muchísimas gracias, la bienvenida. Queremos ser anfitriones, que todo esto sea no solamente una capacitación y un encuentro con los mejores especialistas, sino también, por qué no, la conformación de estos lazos humanos que trascienden a veces lo profesional y que muchas veces crean estas condiciones a veces no formales, estas relaciones a veces no oficiales, pero que tanto facilitan nuestra tarea, tanto facilitan la tarea entre los distintos poderes y la tarea fundamentalmente de quienes están abocados a llevar adelante la mejor justicia para nuestra provincia. Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento muy especial al señor Intendente que siempre nos recibe y nos ofrece estas lindas instalaciones, cómodas instalaciones, para poder trabajar en los temas que nos convocan. Yo quiero decirles, antes de dejar aquí unas reflexiones, que estoy orgullosa, muy orgullosa, de esta masiva presencia de esta parte del Ministerio Público, de los defensores oficiales civiles, de los curadores y de los asesores de menores e incapaces que dicen que son pocos y sin embargo, viendo las caras, no sé si están todavía todos porque algunos han quedado en su puesto de trabajo, pero que son muchos más de los que estaban aquel entonces cuando en el 98 empezamos la reforma de los sistemas procesales de la provincia de Buenos Aires. Realmente, es un orgullo la respuesta. Como bien decía el señor Intendente, la distancia es importante y han venido de todos los departamentos judiciales en masiva presencia. Y sé también que venció la inscripción y con un feriado de por medio, algunos han quedado fuera de la inscripción porque ya no había masiva presencia. Teníamos que respetar el espacio asignado y también saber que los talleres es muy importante hacerlos con el número necesario, pero no excedente para que tengan realmente una verdadera respuesta. Y hoy hacemos nuevamente esta jornada en la ciudad de Necochea. Y la cuestión no es casual, señor Intendente, sino es muy importante destacar que no sólo el Ministerio Público Local, que tiene un empuje extraordinario y que defiende con uñas que estas jornadas, dientes también, que estas jornadas se realicen aquí en Necochea, sino también ese acompañamiento de la comunidad representada en el señor Intendente, a quien le agradezco las palabras, que ha acompañado siempre eventos de este tipo que tienden al mejoramiento de los temas de justicia, de servicio de justicia, tan cambiante permanentemente. Así que felicito a los organizadores, a todos sus equipos y a la Intendencia, repito, por el acompañamiento, al Colegio de Abogados de esta localidad, que también permanentemente está junto al Ministerio Público y al Colegio de Registrados, que también acompaña. Quiero decirles que como cabeza del Ministerio Público, tengo la enorme responsabilidad de motorizar todos los cambios, buscar las adecuaciones y los análisis necesarios en este tumulto de legislación cambiante y también de realidades cambiantes en nuestra sociedad. Y evidentemente es nuestra convicción que estos cambios se operen a través de los miembros del Ministerio Público de la mejor manera posible en tiempo oportuno, con las adecuaciones oportunas. Por eso creo que esta jornada de trabajo va a ser altamente positiva para poder buscar las distintas alternativas y caminos. Yo quiero dejarles algunos pensamientos, que ayer hice algún apunte para no olvidarme de nada, porque cuando uno empieza a hablar, y sobre todo yo, que tengo fama de hablar largo rato, por ahí me excedo. Y lo importante no es tal vez lo que yo quiera dejarles, sino lo importante es todos estos días, dos días de jornada que van a ser, por un lado teóricos, pero con mucha práctica, práctica para hacer operativo aquello que podamos decir desde lo jurídico, desde lo técnico. Por eso les decía que a esta altura del siglo XXI, estas leyes son parte del bloque estructural de los derechos humanos y, como tal, son los cimientos de toda sociedad civilizada. Su construcción nos involucra a todos, a las autoridades, ya sea públicas, debidamente constituidas, públicas, privadas, a todos. Nos involucra a los profesionales del sector público como del sector privado, a los docentes, a los técnicos, a los trabajadores del campo social, a los funcionarios, a los empleados, a todos los que en su escritorio cada día atiendan la realidad de la gente. Entre todos, hemos de derramar convicciones traducidas en actos para que los derechos emergentes de estas leyes se tornen visibles, aprehensibles por toda la comunidad y de esa forma efectivamente se produzca la sustitución de paradigmas. Que el cambio de paradigmas no sea una letra, sea una verdadera acción. En el cambio académico y normativo, hoy resulta unánimemente aceptada la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos. Pero los años que llevó a arribar a estas conclusiones se traducen en el inicio del derrumbe de barreras, de obstáculos y no en alcanzar las metas de igualdad e integración desde la diversidad. Revertir las concepciones arraigadas a través del tiempo exige un esfuerzo cotidiano, continuo. Revisar nuestras prácticas con amplitud reflexiva es una vía hacia la superación, debemos tener muy claro la autocrítica para poder superarnos. Estos eventos donde confluyen las distintas miradas del Ministerio Público con el aporte indispensable de magistrados y profesionales ajenos a nuestra institución, debe permitirnos analizar desde diferentes enfoques la misma problemática. Sin duda enriquecerán el trabajo de los talleres, donde entran en juego ese cotidiano que hacer, además de los planteos teóricos, porque es una realidad que se vive día a día. defensores, asesores, curadores, técnicos, funcionarios, empleados, reciben desde sus escritorios esa realidad que a veces no queremos, que nos toma desprevenidos y que muchas veces nos golpea la cara. no queremos a nuestros operadores agobiados, pero tampoco insensibilizados. Para ello fomentamos su profesionalismo, única manera de transformar una realidad sin morir en el intento. Es el camino que elegimos para ello, no estamos solos, indudablemente no estamos solos. Que estas jornadas sean un avance, un avance transformador, científico, que nos robustezca en nuestra tarea y se traduzca en un paso más para derribar barreras, para que la accesibilidad no sea solo una proclama, sino una realidad. No es nada más que un deseo, pero esta presencia masiva y seguramente comprometida de todos ustedes y de todos aquellos que día a día colaboran con este Ministerio Público que cada vez está más fortalecido y todos aquellos que acompañan en organizaciones de cursos, jornadas, distintas capacitaciones, seguramente nos llevará a un camino de mejoramiento, a un camino de mejores resultados, a un camino de mayores respetos a los derechos humanos y a encontrar estrategias y tácticas que intenten llevar soluciones en aquello que a veces pensamos que no tienen solución. Lo peor es lo que no se hace, lo mejor es intentar hacerlo. Muchísimas gracias y los dejo en esta segura jornada que será de reflexión y trabajo. Gracias. Gracias.